¿Qué pasa con los tiroteos con armas? Este año que todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Se han registrado 290 balaceras masivas en los Estados Unidos. El viernes en Baltimore, seis pelados de 17 y 26 años acabaron con heridas de balas porque hubo una discusión entre ellos. El sábado, un joven mató a dos en un camping en un festival en Washington. Al rato, otro mató a un policía parqueando su carro en frente de la patrulla y le disparó el policía. En la misma noche del sábado en California hubo un tiroteo durante una fiesta que dejó ocho jóvenes muy gravemente heridos. Al día siguiente, un menor mató a tiros a un pelado de 17 años y rió a nueve adolescentes en Missouri. Luego en Idaho, otro menor mató a cuatro personas por una discusión entre vecinos. Y ya por último, en Illinois, en la celebración local de un barrio, un joven mató a otro y después hirió a 23. Como te puedes dar cuenta, fue un fin de semana muy terrible para los gringos. Es uno de los temas que más divide a los Estados Unidos, regular o no la posesión de armamento de fuego. En este país es tan fácil comprar un arma que con pocos controles cualquier persona, cualquier civil, puede hacerse con una pistola o un rifle semiautomático. Es algo impensable en muchos otros países, pero la tenencia de armas en Estados Unidos está amparada en la llamada Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho de cualquier estadounidense a poseer y portar armamento. Pero hay un secreto que en Estados Unidos las armas las puede comprar cualquiera persona, ya que la Constitución permite que los estadounidenses tengan derecho a portar armas. Pero el problema está, es que ahora los jóvenes nos dicen, nos vemos en la salida y nos damos en la cara, sino que ahora simplemente resuelven sus problemas o discusiones, levantando tiros a los presentes y hasta quizás gente que no tiene nada que ver con el problema. El presidente Biden tiene las intenciones de parar esto y prohibir las armas, pero hay muchos intereses económicos que no están de acuerdo con esto. Esto es incluso hasta una cultura muy americana, que hasta un padre le puede regalar a su hijo de 12 años un rifle. Así que ya te podrías imaginar lo jodido que es decirle de noche a la mañana a estos gringos que le van a prohibir el porte de armas. Mientras tanto, seguimos dando este tipo de noticias en Estados Unidos, ya que al parecer allá a nadie le interesa esta problemática de los tiroteos. Sin mencionarte los tiroteos que hay en las escuelas por lo menos dos veces al mes. ¿Qué opinas sobre esta situación que hay en Estados Unidos? Comenta, yo los leo. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video!